Microempresarios, el error que está matando tu negocio ¿Estás cansado de batallar por conseguir clientela? ¿Tus ingresos mes a mes no alcanzan para pagar tus gastos? ¿Has probado todo lo que se te ocurre para anunciarte y conseguir clientes y sin embargo estos no llegan? ¿Has probado inclusive bajar tus precios a extremos ridículos y tampoco te ha funcionado? ¿Has pensado probablemente que el problema no seas tú, que tus precios y la calidad de tus bienes y servicios sean buenos? Tú eres un experto en tu área, pero no necesariamente eres un experto en marketing Todos recurrimos a especialistas en las áreas que no son las nuestras Hoy día, la competencia se ha vuelto feroz y despiadada Los viejos métodos que conocíamos ya no son eficaces La persona promedio está completamente saturada con ofertas que no solicita Y ya nos acostumbramos a cerrar nuestra mente como un proceso de defensa Las nuevas tecnologías avanzan demasiado rápido para poder seguir ese ritmo Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Internet, etc. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Como dice el viejo dicho, zapatero a tus zapatos Así como tú eres un experto en tu área y las personas acuden a ti en busca de apoyo Deja que un experto se haga cargo de tu mercadotecnia Deja que un experto te desarrolle una estrategia integral de marketing para atraer prospectos calificados hacia tu negocio Hoy día, ya no es suficiente con colocar un anuncio afuera de tu negocio O repartir algunos volantes alrededor del mismo Inclusive, los anuncios clasificados ya tienen seria competencia Si deseas que tu negocio florezca Necesitas que tus ingresos sean mayores a tus egresos Para que esto te permita Pagar los gastos del negocio Pagar las colegiaturas de tus hijos Costear los gastos médicos para tu familia Tener lo suficiente para comprar tu casa Esto no es imposible ni es un sueño En el fondo, la clave raya en la sencillez de la siguiente fórmula Más prospectos es igual a más clientes Más clientes es igual a mayores ingresos Dale una oportunidad a tu negocio Y date una oportunidad a ti mismo Te sorprenderán los resultados que puedes obtener Y lo accesible que es un buen plan estructurado Locura es hacer la misma cosa una y otra vez Esperando obtener diferentes resultados Albert Einstein Para recibir mayor información Deja tu nombre y correo electrónico En la forma que está a un lado Recibirás a vuelta de correo Recibirás a vuelta de correo mayor información a detalle Sobre la forma de darle la vuelta a tu negocio ¡Gracias!